La novela de Alan Pulido podría estar viviendo sus últimos dramáticos momentos, y es que a pesar de que aún no existe una resolución en el conflicto del Tamaulipeco con los Tigres que se interpuso ante la Federación Mexicana de Fútbol, algunos medios internacionales ya colocan al mundialista en el fútbol europeo. El destino de Pulido estaría tal y como se ha rumorado desde hace algunos meses en Grecia, y en específico en el Olympiacos, equipo en el que alguna vez brilló el olvidado Don Eric Castillo. Así lo asegura el sitio italiano tutomercadoweb.com que asevera que el atacante mexicano ya se encuentra en Atenas, ultimando los detalles del contrato que lo vinculen con el club helénico. Alan habría despertado en las últimas semanas el interés de algunos clubes italianos como el Milan, el Inter y el Parma, pero se habría decantado por el primer club interesado en llevarlo al viejo continente y que además, a diferencia de los clubes mencionados del Calcio, este sí jugará la próxima edición de la Champions League. De concretarse, Pulido se convertirá en el tercer jugador mexicano en jugar en la liga griega tras el paso del mencionado Castillo y de Antonio de Nigris. Ahora falta que el conflicto contra los Tigres se arregle lo más pronto posible, o que cuando menos, el atacante reciba el aval para jugar con el Olympiacos, en lo que el conflicto llega a un buen fin.